¡Ah, mierda! ¿Es verdad? ¿Realmente es aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Víctor Sullivan! ¡Bienvenido a Ubar! No hay salida otra vez Cielos, ¿cómo bajamos desde aquí? ¡Oh! ¡Increíble! Así es como la ciudad puede progresar plenamente Todo debe estar alimentado por un manantial subterráneo Está limpia Es increíble que aún funcione después de tantos años Eso sí que sorprende ¿Qué? No 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 En serio Salí No No ¡Gracias! ¡Oh! ¡Cielos, qué carajo fue eso! ¡Gracias! 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 ¡Esto es que no tiene que ver! ¡Gracias! 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 Justo lo que recetó el doctor. Talbot, ven, vuelve aquí, hijo de perra. ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¿Me escuchaste? ¡Vuelve aquí! ¿Qué? ¿Dónde se fue? Es imposible. ¿Dónde demonios estoy? Esto es Cartagena. La última vez que estuve aquí era un niño. ¿Qué me sucede? ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto no puede estar pasando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Aléjate, por favor! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Todo. Se mueve todo. Debo salir. Debo salir de aquí. ¡No! ¡No, no! ¡No! No, no puedo hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡No! 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 No, no hay salida No hay salida ¿O no? ¿Qué? Voy a matarlos Mataste a Sally Te mataré Mataste a Sally ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cálmate, cálmate, tranquilo, vamos Sali, Sali, hey, Sali No, no, no está, Sali, yo, yo No, no, no El agua No El agua El agua No El agua No El agua 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 Allí están Hora de jugar, imbéciles ¡Gracias!